Miren a esos patitos saltarines Cinco patitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más patos brincando por favor Cuatro patitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más patos brincando por favor Tres patitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más patos brincando por favor Dos patitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más patos brincando por favor Un patito brinca sin parar Se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó A la cama todos por favor Miren esas vacas gordas tan graciosas Cinco patitos brincan sin parar Cinco vacas gordas 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 brincan sin parar Una se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más vacas brincando por favor Cuatro vacas gordas brincan sin parar Una se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más vacas brincando por favor Tres vacas gordas brincan sin parar Una se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más vacas brincando por favor Dos vacas gordas brincan sin parar Una se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más vacas brincando por favor Una vaca gorda brincan sin parar Se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó A la cama todas por favor Mira cómo saltan esas ratitas ¡Squick! Cinco ratitas saltaban en la cama Una se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Cuatro ratitas saltaban en la cama Una se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Tres ratitas saltaban en la cama Una se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Dos ratitas saltaban en la cama Dos ratitas saltaban en la cama Una se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá Y el doctor le dijo a la mamá Tengo una cama ya Y todas las ratitas se fueron a dormir Squick ¡Miren esos borregos saltarines! Cinco borrequitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no debes saltar Cuatro borrequitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no debes saltar Tres borrequitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no debes saltar Dos borrequitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no debes saltar Un borrequitos brincan sin parar Se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Este borrequitos a la cama descansar Mira cómo saltan todos esos animalitos de granja Cinco animalitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro animalitos saltaban en la cama Cuatro animalitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Tres animalitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Dos animalitos saltaban en la cama Dos animalitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Un animalito saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá Los animalitos a la cama ya Y todos los animalitos se fueron a la cama Mira cómo saltan esos caballos Cinco caballos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Cuatro caballos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Tres caballos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Dos caballos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la cama Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Un caballo saltaba en la cama Un caballo saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la cama Y el doctor le dijo a la mamá Esos caballos a la cama ya Y todos los caballitos se fueron a dormir